Es la primera vez que se va a correr Snow Run, 100% de Trail Run en nieve, en Sudamérica. Es un formato que en Europa ya lleva varios años. Y bueno, muy contentos de mi equipo estar haciendo esto y de estar incluyéndolo dentro de la Fiesta de la Nieve como uno de los eventos de apertura. Y bueno, con mucho éxito ya en las inscripciones. Así que la verdad que va a ser una fiesta para toda la gente que está corriendo. Y sobre todo que pueda convivir con la Fiesta de la Nieve en su deporte y lograr fusionar la Fiesta de la Nieve con actividades de nieve, ¿no es cierto? Así que la verdad que muy bien. ¿Con diferentes categorías, con diferentes distancias también? Sí, nosotros hemos hecho dos circuitos muy accesibles. Uno mayor en distancia del otro, que son 6 kilómetros y 12 kilómetros. Claramente el de 6 siempre es para un nivel más inicial. Y como es el Trail Run, no es solo correr, sino tiene mucho de caminata, de trekking, ¿no es cierto? Pero el formato que tiene esta carrera al largarse a las 6 de la tarde lo convierte en técnico porque a mitad de carrera los va a agarrar la noche. Entonces, bueno, también tienen que llevar un equipamiento obligatorio que va a ser la interna frontal, bueno, etcétera. Más allá de que todo el circuito está señalizado con balizas lumínicas, reflectarias. Así que es muy atractivo correrlo. Nosotros que lo venimos marcando todos estos días de noche. La magia de la nieve en la noche es algo muy particular. Así que es una muy linda experiencia para que la realicen porque es algo nuevo y muy exitoso. Así que la verdad que muy contento de estar haciendo esto. El recorrido va a ser, bueno, por el Cerro Catedral. Correcto. Se larga a las 6 de la tarde donde ya el centro de esquí está cerrado y se va a subir todo por caminos, por senderos nevados. Siempre, por supuesto, ponderando la seguridad del evento donde Catedral va a poner patrulleros y controles para que todo el recorrido siempre sea seguro. Así que, bueno, ya estamos teniendo muy buenas respuestas de gente de afuera, incluso de Brasil, consultas de Chile y sobre todo atletas de elite que en la región nosotros tenemos muchos y muy buenos que ya los estamos viendo entrenar en sus localidades para venir a participar. ¿Las inscripciones cómo puede ser la gente? Son dos vías. Una online en nuestra página que es www.dtproductora.com o personalmente, incluso tienen un voucher de descuentos y así lo hacen en indumentaria de la marca que apoya al evento que es en MIT 424, que es el lugar donde habitualmente siempre en mis eventos hacemos las inscripciones. Así que, estando afuera y haciéndolo online o personalmente acá en Bariloche.